Hola, mi nombre es Richard Castañeda, jugador de los Toros del Norte. Los invito a que vengan aquí a Super La Violeta Nº 1, a que visiten este gran local, compren aquí. Hay muy buenos precios, muy buena variedad, es un excelente local. Los invito a que visiten este gran lugar.